¡Los Rangers! 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 Esta vez los Rangers volvieron a una temática militar, por decirlo de alguna manera. Era un escuadrón que debía evitar cambios temporales debido a que un criminal peligroso viajó al pasado. Como reñe rojo tuvimos a Wes, alguien que, según su padre, él ya tenía planeado su ruta de vida para el éxito Él decide irse por otro camino por ayudar a los demás Es de mis reñes rojos favoritos, por el conflicto con su padre y consigo mismo sobre qué es lo correcto al final Lucas, en reñe azul, es el estereotipo de chico guapo Trip, en reñe verde, era el inocente y el corazón del equipo Tenía poderes, pero siento que no se llegó a aprovechar mejor ese talento en la historia central Kathy, la reñe amarilla, tenía superfuerza, pero igual que Trip, su talento no llegó a aprovecharse Además, esa persona que tiene los capítulos rellenos más aburridos Jen, la reñe rosa y la mejor cabecilla del manto rosado de la franquicia por el momento Más de una vez hizo el rol de líder desde el principio, era bastante estricta con tal de buscar venganza Eric, el quantum reña, fue el sexto miembro Antiguo amigo de Wes, pero desarrolló envidia y sobrevió amargado Al ver que Wes tenía un camino fácil por el dinero de su familia Mientras que él se tenía que esforzar por lograr lo que quería Eric era un lobo solitario que no le gustaba ser parte del equipo Cooperaba solo si la cita se lo ameritaba Es de los mejores sexto rangers de la franquicia Ante los personajes secundarios, teníamos al padre de Wes Estaba adinerado y quería lo mejor para su hijo Él quería que seguía el mismo camino, pues sentía que Wes había escogido uno que no beneficiaba su futuro También tuvimos a Alex, el antiguo ranger rojo del equipo Y prometió a Dayen Debido a su fracaso en su última misión Se volvió altamente estricto con el equipo Con tal de derrotar a los villanos Y no se contenía a la hora de dar las malas noticias Apareció poco, pero a pesar de eso tuvo mucho impacto Y tuvimos a Circuit Era algo como el amigo robot de los rangers Era el principal encargado de llamar la tecnología del futuro Me gustaba su diseño, era como la mascota del grupo Solo apartado de villanos, tuvimos a Araxian como la protagonista principal La única actúa por odio En especial a los humanos por discriminarlo Incluso cuando uno le ofrece su ayuda para controlar su enfermedad Su odio es tanto que no le importa y la ataca sin misericordia Él sabe que le da igual a los demás Y no busca un objetivo en especial más que hacer el mal Pero tiene un lado bondadoso por su hija Dije que se le pregunté si la adoptó o como llegaron a ser familia Pero no es información que me molestaba con mi tierra Nadira era una diva malvada Pero no del todo ya que se le pudo sacar Igual que su padre un lado bondadoso Y se llevó a cuestionar a ella misma El por qué el odio a los humanos Frax fue un humano cuyo cuerpo tuvo que dejar atrás Para pasar a cortirse en robot Con el objetivo de cumplir su venganza contra Araxian Quien lo dejó en ese estado Tuvo un final triste Pero sus palabras finales ayudaron a Nadira A que fuera por el buen camino Cuando logró hacer su odio a un lado Ruto fue un villano de relleno del grupo Que intentaba hacer un alivio cómico No recuerdo mucho de él Y eso que se cuanta parte de Satay Era un villano principal Hasta lo que tengo entendido En general en el apartado de personajes La serie cumplió Entre el equipo de Rangers la mitad destacó Específicamente Jen, Wes y Eric Del lado de los villanos La mayoría tuvo gran presencia La historia me gustó Sobre todo cuando hacen énfasis En cómo sus acciones hacen cambios en el tiempo Y con Freakly Teno Sobre si es lo correcto Desafiar al destino O seguir un rumbo planeado Sé que hay gente que se queja De que Gan parte Fue una copia del Sentai En que está basado Pero como dije En la primera parte De esa serie de videos No importa mucho Sobre lo que se hizo En su cortopatia japonesa Y desde el punto de vista La serie se asustere por sí sola No como pasó en el caso de Samurai Que copiaron cualquier cosa De los japoneses La serie no se sostiene Por la mala adaptación De los elementos usados Sobre el episodio Tion Con el equipo De la velocidad de la luz Estuvo bien Excepto por fila anticlimático Me pareció un especial regular Cumplió con su objetivo De detener Pero no me llegó a destacar Después del tiempo A pesar de ser catalogada O ser una de las más oscuras De la franquicia También tuvo varios episodios De hielo cómicos Entre la madre se acabó Fue la locura del cine De dos partes Y un gran momento memorable Fue el final de la serie Es de los mejores Se derrotó al villano Sin vencer en batalla Sino sacando a su lado Bonadoso Y que esa es la repintiera De sus actos En conclusión Posa del tiempo Se convirtió en uno De los favoritos De los fanáticos De la franquicia Por su concepto Sus personajes Tanto los buenos Como de los malos Y tener grandes momentos De la franquicia Todo el por qué Lo puse encima De la galaxia perdida En el factor De los personajes En el lado De los buenos Me gustaban Los de la fuerza Del tiempo Pero en mi llanos Los de fuerza Del tiempo Tiene más conexión Entre ellos Tanto para bien Como para mal Pero en antagonista La principal Arquina Me gusta más Por sus motivaciones En historia Galaxia perdida Pierde puntos Para el arco De la galaxia perdida Manomi fue la parte Aburrida de la serie Y el punto decisivo Sobre por qué No le puse más alto Eso es todo por ahora Si el video te gustó Deja un like Suscríbete Y activa la campanita Si te dan un asesho Les dejo mi patrón Por si quieren Y pueden apoyar el canal Y de paso Decidí el tema Del siguiente mes Yo me despido Al recontarles Que salga sin sed Y nominaré su mundo Yo me despido